Al IBEX no parece haberle gustado la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. A pesar de que ha empezado la sesión en verde, tras conocerse la noticia, ha girado y ha cerrado con una caída del 0,22%. Las más castigadas de la jornada han sido las energéticas. Siemes, Gamesa y Endesa, los farolillos rojos del selectivo, han registrado pérdidas del 2%. Pero no todos han sido números rojos. Cia Automotiv ha terminado la sesión con un incremento superior al 3,5%. Continuando con el ámbito empresarial, llama la atención el recorrido de agudas renovables en el mercado continuo. Al contrario que sus competidoras, ha cerrado con ganancias superiores al 13%. Al otro lado del Atlántico, las miradas siguen puestas en las tensiones con Oriente Medio y hoy Wall Street registra signo mixto. En otros mercados, el barril de Brenda al cierre del mercado europeo está cayendo en 1,2% y se paga 68 dólares con 11 centavos. El euro por su parte se cambia a 1 dólar con 11 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com.